Hola buenas señoras y señores, aquí con el video del resumen, comentario y reacción de Duelo de Campeones 6 de Abril 2023 en Semana Santa. Así es. Comenzamos viendo una de las preguntitas a Brian Arámbulo, que nos respondió. Vamos a escuchar un poquito. Se encaminó muy bien, porque gracias a eso tuve una gira a Europa, que me fue súper bien. Y soy muy querido allá, y la gente está esperando que vuelva de nuevo. ¿Qué es lo más rochoso? ¿Qué te ha pasado en un escenario? Es lo máximo, le ponen la voz de TikTok lo que entera de ahí, ¿no? De esa plataforma. Me han besado la mano, me han querido como quedar besos en la boca, en el cachete, bueno esas cositas. Para terminar, ¿puedes cantar un tema que caracteriza a Brian? Cumbia con amor. Algo con la frase, tiene que estar la frase ahí. Te juro que te amo, afuera está lloviendo, por dentro estoy temblando, porque tú te vas. Cumbia con amor. Que te muti... Cumbia con amor. No, pero ¿sabes lo que sucede acá? Falta el... ¿Cómo se llama este? El animador. Los dos son un pack que ya te genera el paquete completo, pues, en la presentación escénica, ¿no? Pero a ver, ahora sí, arrancamos. ¡Duelo de campeones! El día de ayer había estado Brian Arámbulo contra Celia Cruz, fueron tres duelos de campeones, solo hubo un cambio en la segunda, que fue Balea Afroperuano, contra Hip Hop Free, ahí hubo el cambio en la categoría baile, y después en la categoría canto, Yadira Sosa no pudo contra J. Cuatoche. Pero a ver, comenzamos, nuevo día, nuevo todo, nuevo, a ver, hoy volví el entornillado, ¿de qué categoría? De... imitación. Sí, saludo a Rafa también, pero volví a Raúl Gutiérrez de Gilberto Santa Rosa, ay, ay, ay. Sí, mi foto Full HD 4K, ¿no? A ver, inmolante real estadística. ¿Quiénes del jurado han acertado más en la apuesta? Pues eso lo vamos a ver más adelante. Ajá, no se preocupen. Comenzamos entonces, a ver, a ver. Categoría baile. Hay estrés, parece, Hip Hop Free, conforme pasen los días van a estar dándole más, más, más. Vamos a ver cómo lo manejan, no sé si esto será el manio, ¿no? Pero a ver, cuestiones que tienen que ir trabajando en la interna. Flaming Company inicia. Pura señoritas también ahí, ¿no? ¿Qué tal le fue? Vemos un poquito. El día de ayer me salió el tema de copyright por 15 segundos. Ahora tengo que hacer la parte de baile incluso más cortita. La parte de baile, cuando usan ese tipo de pistas, ¿no? Y hubo una observación también a los de Flaming Company. A mí me gustó. Cuando están desde el mismo escenario, los miembros del jurado tienen otra impresión desde su punto de vista. Y Daniela les comentó. Cuando se hacen líneas, tienen que marcarse bien las líneas. Sino como que queda un efecto un tanto incompleto. Y quedar incompleto es peligroso. Así mismo como que la observación que no todas están al mismo nivel. ¿Por quién lo habrá dicho? Mira, ahí yo ni me meto. Simplemente se hizo la observación, ¿no? Pero lo que yo sí vi fue esfuerzo de parte de todas. Outsiders Freestyle. ¿Qué tal le fue a Outsiders? Vamos a ver por aquí entonces. Así tenemos que venir después del comercial. Veamos un poquito a los de Outsiders Freestyle. Ya saben que en baile tengo que dejarlo un poquitito por el tema del copyright musical. ¡Ay, ya! No puedo poner más acá de ninguna manera. Pero lo que sí puedo comentar de Outsiders Freestyle. Si se dan cuenta, como en esta foto. Emplearon algo más el factor aéreo. Mientras Flaming Company estaban así todas a radio de suelo. Acá emplearon quizás un poco más el tema de los altos. Que es otra dimensión más. O sea, tú puedes usar el largo, el ancho, la profundidad. Y también está la variable aero. Y eso fue un poquito más de lo que emplearon los de Outsiders, ¿no? Y bueno, fuera de ello, como les he dicho, poco más le puedo analizar en tema de baile. Es lo que yo me no sé. Pero visualmente sí me puedo hacer una idea. Nada más. Como les digo, Daniela... Y al final también estuvo muy bonito, de Outsiders. Daniela de Arcus les hizo la observación. Si van a ser figuras rayas, tienen que marcarse bien. Si no, no las hagan. Si va a quedar incompleta, ojito con ese detalle. Fuera de eso, también se valora que hayan varias señoritas en Flaming, también, ¿no? Y yo después voy a ponerme a seguir también a su grupo. Y bueno, si ustedes saben que hay que apoyar también al artista, aunque sea con un like. Eso las hace felices, o los hace felices también, ¿no? Que le estén siguiendo. Sincronización. Ahí está. Y le hace... Vamos a empezar. Y Daniela. No, pues... No, 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 no. Lo hizo mal. En la repetición ya le salió un poquito mejor, ¿no? Pero ahí va la cuestión. Sincronización. Si no se llega a ver bien, el efecto se malobra por una o dos personas. Bueno, ese es el tema. Hay que trabajar. Hay que trabajar. Y en los votos gana, finalmente, Outsiders Freestyle. Y se va a estar a la mañana a Hip Hop Free. Quien dice, bueno, será más simple. ¿Qué? ¿Cómo que simple? ¿Qué te ha sobrado? No, no estoy sobrado. Es que hay ganas de estar buscando la pica. Simplemente, cuando te preparas, tú siendo urbano, con todo urbano, ya, tranquilo. Sabemos a... Sabemos a qué vamos. Deben la gana de la pica, como sea. No, dejen tranqui. Dejen tranqui. Dejen la gana de ir buscar como sea, si la pica, ¿no? Bueno, quizás son disposiciones, yo no sé, pero... A mí, a mí no, no me gusta mucho. Quizás a alguien del público, sí. Quizás a muchos en el público, sí. Estoy hablando por mí. Categoría de imitación. Dice con el poder de Pedro Pablo Corpancho. Imitación. Le manda la vibra a la gente. Bueno, estuvo simpático ya el asunto. Estuvo simpatiquito el asunto. Gilberto Santarosa contra Luis Enrique. Raúl Gutiérrez contra Cheo. Bueno, cantantes ambos, ¿eh? Bueno, cantantes. De hecho, se presentan juntos también en algunos... En algunos shows. Veamos. Y aquí hay que mencionar algo. ¿Sabe qué? El entonido Raúl Gutiérrez dice... Pucha, sí, pero yo vengo a ser lo mío. O igualito, me mío, Rafa. Ya sabía. Igualito. Según día le voy a hacer una foto, Rafa, para que se den cuenta. Canta Raúl Gutiérrez un montón de estrellas. Vamos a buscarlo por aquí. Un poco misteriosa también esta selección de canción, ¿no? ¿Por qué? Bueno. Más allá de que haya amistad o no, yo he venido para quedarme en esa silla. Bueno, él la quiere. ¿Por ella? Él quiere su silla, ¿no? Él está acostumbrado a estar en silla. Escuchamos un poco un montón de estrellas. La imitación la tiene ahí. Eso no se pierde. Pero es verdad. Ahorita que le escucho una mente, por ahí alguna cosita que se impara la imitación. Cierta desafinación. Chiquitito, chiquitito, sí. Tampoco nada de exagerado. Pero... Pero ahí está. La imitación estaba ahí. Y lo dejo porque el resto... Bien. Me llama la atención que haya elegido ese tema. Por algo será. Quizás no quiere volar las cartas fuertes ahorita, sino ya cuando está en la silla. Si llega a la silla. Ojito con eso. Ojito con eso. Y ahí Pedro Pablo bailando con... Con Celia Corazón. Bueno, con Joseph Sanz, ¿no? Turno de Cheo, Luis Enrique. Que también se va a mandar con un temazo. Y dice... Oye, oye, oye. O sea... Raúl Gutiérrez, Gilberto Santa Rosa, dice que ya va a bajarse a Celia. Pero primero tiene que ganarme a mí. No puede adelantarse así como así. Así no son las cosas. Y se mandó... Luis Enrique también tiene unos temazos. Pero bueno, bueno. Temas de calidad. ¿Cómo cuál es? Ese tema que se va a mandar el día de hoy es desesperado. Vamos a buscarlo por aquí. Veamos algo. A ver, ¿dónde está? Lo que habló. No, ya no es el local. Escuchemos de frente a Cheo Ruiz. ¡Adiós! Se ha escapado otra vez Lluvia, asfalto, luces altos que te dejaré todo Todo el mundo busca y pocos hallan en el amor ¡Agua! Y ahora que al fin estás Estacionando aquí en tu ser Soy fresa de mi temor No quiero volverte a ver Bien, estaba para cualquiera Estaba para cualquiera Ahora a Luis Enrique le detecté bien cantando Lo he disfrutado, ahorita lo he disfrutado más Que lo que escuché en vivo Un poquito más de como ese salse Un poquito, meterle un plus Unos 20 céntimos más de alegría Un poquito Desenvolvimiento escénico muy bien Como Primo Pelo por aquí Bailando arriba, abajo, por un lado Todo muy bien ahí Un poquito más de alegría en el canto Un poquitito Sin llegar al historio ni Poquitito Pero es una cuestión personal Lo dejas ahí, vacan Si no que lo tenía frente a Raúl Gutiérrez Que también es un trome Como les digo, Katia Palma Este todo junto a Daniela Que hubo algunas desafinaciones Por momentos Habían cosillas Ahora Hubo en general Bastantes comentarios a favor Daniela, bueno Yo voy a hacer la voz discordante ¿A ver tu voz discordante? Es que yo los estoy escuchando Y yo soy Y yo digo Saben que Ha estado 90% bien Y 10% mal Y bueno Como que 10% mal Eso como un 18 ¿Cómo es que la voz discordante? Yo pensé que le vas a poner 15 No, no, no 90% a 10% Pero que de ellos uno espera Al menos un 96% a 97% A grandes rasgos ese fue el mensaje ¿No? La estadística, la data En las apuestas Daniela ha acertado 14 veces Katia Palma 17% Y Morán 20% ¿Qué es esto? Tú mismo te has manipulado No, si se ha manipulado Exige al notario Pacor Ahí Que revise Esa estadística ¿No? Gana entonces Después de todo ello Por votos De la gente Y Katia Palma Usa la tecnología Para poner su voto Interesante que se haga eso Gana Gilberto Santa Rosa Estuvo para cualquiera Fue Gilberto Quedaba cheo No pasaba nada Pero bueno Categoría canto Llega a fin De la última temporada De la Voz Perú Edición tropical Y A ver quién Está allí Con Atoche La muchacha Bueno Que antes era la de las caderas Paula Leonardo Ahora ya está en la maternidad En una nueva etapa De su vida ¿No? Yo me acuerdo En las caderas Cuando estaba en Yo soy grande De batallas internacionales Ahora ya También ya está Formando una familia Con Sebastián Palma Otro gran músico Otro gran cantante Tienen un hijo Que muy probablemente Sabe a cantar Del tiempo lo dirá Pero hoy día Concretamente Le toca a Paula Contra el fin Y fin No es alguien sencillito De ganarle No, no, no Ya recordamos que Ahí apenita Se fue también El equipo De Bayón Si le muere No me falló En la última temporada Paula llega Bastante motivada Por la maternidad Y se mandó ya Con un tema en español Tormento De Mon Lafer Vamos a escuchar Un poquito Pin, pin Cinco Cuatro Muy guapa Paula está con la sonrisa Oreja, oreja ¿No? Fiño también Presencia Titi Vamos a escuchar ¿Qué tal le fue? Vamos por acá Escuchemos Yo presento Que tú Al verás En mi argumento Yo sé Que jamás Nadie más No le aguantar Como yo Como yo Si Y si sonó un poquito Raro en un momento Fue porque yo Apreté para adelante Y si Hagomi me da culpa Falla de origen Falla de mi dedo Morán indicó Sentí como que Te costó un poquito Llegar a la parte A los altos Por eso Justo un altito Que escuchamos ahí ¿No? ¿Habrá sido? Puede ser que sí Como puede ser que no ¿Afecta el conjunto En general de la canción? Yo creo que no Por cierto Oye qué bonito Cómo estaba flotando Todo Cómo lo hicieron Eh Con creatividad Todo es posible Parte de la producción Ponen las Las tacitas Los papeles Ahí con un alambre Así de negrito Para dar ese efecto ¿No? Bien Bien Me sorprendieron En la producción Está bueno Está bueno Bien Bien jugar De esa pelota Muy bien Me agradó El armado De la escenografía Para Paula ¿No? Un tormento ¿De dónde se habrán Inspirados? No lo sé Ellos deben estar viendo Diversas presentaciones En varios países Mira, mira Esta chévere Pau ¿Cómo la hacen? Con alambre Lo pega ya Vamos a pegar Está bien Así es Felicitación De parte De Paula Perdón De parte De Palma Hacia Paula Muy orgulloso Familia musical Con Leonardo Y Palma Por su pupu Fiño Por otra parte Canta Rata de dos patas La de Paquita La de Mar Sí Exactamente Esa canción Y también Fiño Muy contento Por el tema De su familia Pienso En cada momento En mi hijo Todos son felices Acá, ¿no? Bueno, está bien Está bien Ya Sí Está bien Ya Que me han puesto En felicidad Cuando estábamos A veces En las audiciones De La Voz Pucha Que Todo el mundo Llega con un sufrimiento Acá está bonito Ya La gente está contenta Está con las pilas Canta Rata de dos patas ¿Qué se dice? ¿Qué pamora? No, no, no ¿Cómo qué pamora? No sé Vamos a escuchar Espectro del infierno Maldita sabandija Cuánto daño Me has hecho Alemania Fulebra monzoñosa Desecho de la vida Te odio Y te destruyó Rata de dos patas Te estoy hablando a ti No te queremos escuchar Te queremos escuchar a Fiño Pues tengo que hacer la pausa Porque si no me sale copyright Pues Te estoy hablando a ti Bien, mi causa Fiño, ¿ah? Bien, mi causita Fiño, ¿ah? ¿Para qué? El jurado decía Quién iba a ganar Pero ojo Como les digo Te detaron Al menos Morán Según su opinión Como que a Paula Aparentemente Le estaba costando un tanto El tema de los agudos Podría ser o no Y Fiño, o sea Estuvo bien Quizás podía haber hecho Más cositas vocalmente De parte de Daniel Agarco No hay problema No es que haya estado mal Ahora Respeta el kilometraje Cantado de parte de Fiño Y por cierto Se va a ser Oye, ¿qué como? ¿Cómo que a Paula Le está costando? Tú estás loco, Morán O al menos Esa fue mi interpretación De la mira de Palma Tú estás loco, muchacho Paula canta los agudos Los altos como ella Quiero Tú qué estás hablando No sé Esa fue mi interpretación Ustedes tendrán su interpretación De la mirada de Palma Al comentario de Morán No lo sé O quizás No, no, no O quizás dijo Oye, ¿cómo lo supo? No, no lo sé No lo sé Puede ser cualquiera Las interpretaciones Son tantas como personas existen Al final La interpretación Bueno Morán Sabrá por qué lo dijo En los votos Gana Bueno Primero Daniel Alcour Vota por Pablo Leonardo Con pingüinito Morán sin pingüinito Vota por Fiño Bueno, no saqué la foto De Morán volando por Fiño No, pero Oye ¿Qué pasó acá? Porque viene un dinosaurio Ya, ok Primero usó Catea Palma La tecnología Acá atrás Pero Ahora viene un dinosaurio Para tener el último voto ¿Qué ha pasado acá? Yo no sé Y Del huevo del dinosaurio Sale un minidino O la cabeza No nata Del dinosaurio Que dice Paula Sí, el voto salió De un huevo Bueno Supongo que Está bien ¿Cómo le hicieron? ¿Ya tenía el voto adelantado? No, pues ya Probablemente Probablemente Catea Palma Tenía ya Coordinando con producción Ya mira En el huevito Vas a ponte Yo te voy a mandar por mensaje Pones el El sticker O el documentito El papelito O sea De Paula O sea De fin Yo cuando termine Yo te mando un mensaje Ya Pon el de Paula Pon el de Paula Y viene el dinosaurio Así Pa, 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 pa Y de esa manera Es como termina El programa El día de hoy Con Un dinosaurio Trayendo el bote En un huevo Cuídense Gentita Chau, chau